vamos a explicar esos dos literales que tiene que ver con que con el 3.13 practicar lo aprendido y si no me equivoco mi asistente el numeral 2 que los chicos lo tienen ahí en su libro que tiene que ver con el literal a y el literal b nos dice de que utilizando factorización calcula el resultado de esas operaciones como por ejemplo vamos a utilizar lo que es el caso de factoreo el caso 4 y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a sacarle la raíz cuadrada del primer término y del segundo término y la raíz cuadrada de 75 al cuadrado ese va a ser igual a 75 porque 75 por 75 es lo mismo decir 75 al cuadrado ahora la raíz cuadrada de 25 al cuadrado eso va a ser igual a que a 25 porque 25 por 25 es 25 al cuadrado ahí lo tenemos luego nos vamos a echar el siguiente piquetazo como decía mi abuelito por ahí verdad 75 aquí siempre va a ir más 25 y aquí 75 y aquí siempre va a ir menos 25 y de esta forma pues estamos planteando lo que es la diferencia de cuadrado lo que tenemos aquí mi asistente o sea un caso 4 ahora y cuánto es 75 más 25 bueno vamos a operar aquí sería 5 más 5 es 10 pongo 0 llevo 1 7 más 2 es 9 más 1 que llevaba es 10 me va a quedar 100 luego lo vamos a multiplicar por 75 le quitamos 25 mi asistente y eso a qué va a ser igual ese va a ser igual a 50 ahora y si nosotros multiplicamos veamos pues 1 por 0 0 1 por 5 5 cuánto 0 le agregamos 2 0 1 2 entonces la respuesta nos va a quedar 5000 ¿qué significa eso? eso significa que utilizando factorización o sea lo que ocupamos aquí que una diferencia de cuadrado o sea un caso 4 el resultado nos dio 5000 ahora nos vamos a echar el mismo piquete con el literal de mi asistente bueno pues si ustedes observan se darán cuenta de que tenemos lo que es este primer término y este segundo término poseen raíz cuadrada exacta mi asistente bueno la raíz cuadrada de 95 al cuadrado ese va a ser igual a 95 porque 95 por 95 es lo mismo decir 95 al cuadrado ahora y la raíz cuadrada de 25 es 5 ¿por qué razón? porque 5 por 5 es 25 entonces y esto a qué va a ser igual ya planteando lo que es la diferencia de cuadrado nos va a quedar de la siguiente manera 95 y aquí siempre mi asistente como primer término aquí iría el signo más como segundo término iría el 5 y nos echamos el mismo piquete aquí mi asistente con la única diferencia que aquí va a ir el signo menos entonces ponemos 95 y ponemos el 5 ahora ¿qué te parece si efectuamos la operación? bueno sencillo ¿verdad? 95 más 5 ¿ese va a ser igual a cuánto? ese va a ser igual a 100 luego lo vamos a multiplicar porque esta es una multiplicación y 95 menos 5 eso va a ser igual a 90 luego decimos lo siguiente 100 por 90 eso va a ser igual veamos 1 por 0 0 1 por 9 9 ¿cuánto 0 le agregamos? le agregamos 2 0 por lo tanto la respuesta de literal B nos va a dar efectuando esta operación utilizando factorización que aquí lo tenemos que ocupamos la diferencia de cuadrado o sea el caso 4 nos va a dar como respuesta 9000 en el literal B y en el literal A 5000 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao